Hola, ¿qué tal? Soy Luis de G. Almaceno. Siempre he considerado que la ciencia ficción en todas sus expresiones es una de las formas en que la imaginación nos lleva a escenarios en donde el mañana se hace presente y el futuro asoma a su rostro, muchas veces optimista y otras veces más reveladoramente aterrador. Como escritor he tenido la oportunidad de repensar las diversas perspectivas de una realidad que se puede presentar idealmente en un futuro cercano. A través de mi novela El Ornix, en la cual uno de sus capítulos está dedicado a viajar a través del tiempo, hasta el momento en donde regreso desde el futuro para asistir al estreno en 1971 de La Naranja Mecánica, el film de Stanley Kubrick que llevó a la pantalla cinematográfica la novela de Anthony Burgess. No cabe duda que ambos creadores se adelantaron a su época, y con su visión futurista de un mañana en donde la sociedad se convierte en una pieza más del engranaje de la gran máquina. La juventud adopta actitudes ultra violentas e inhumanas. La actualidad de A Clockwork Orange no puede ser más escalofriante, pero lo anterior viene a cuento por las tres noticias actuales que me llevan a reflexionar en la vigencia de esta obra visionaria. La primera de ellas es el descubrimiento de un texto inacabado escrito por Burgess, en donde continúa el relato bajo el nombre de la Condición Mecánica. Este texto da una nueva luz acerca de la polémica novela adaptada por Kubrick, y según el investigador británico da respuesta al pánico moral que rodeó al film, el cual fue acusado de inspirar violentos delitos y prohibido por las autoridades locales en el Reino Unido, lo cual abre una vieja polémica entre la obra literaria y su versión para cine. Esto coincide con la celebración de los 20 años de la muerte de Stanley Kubrick a través de la exposición organizado por el Design Museum de Londres, en donde la obra es recordada a través de las 700 piezas icónicas, en las que se incluyen objetos de orientación, detalle de película y entrevistas del director de Odisea del Espacio, Doctor Strange Love, Lolita, El Resplandor o Barry Lyndon. Es importante señalar que el film que os son era una verdadera revolución en los 70, gracias a la destacada actuación del protagonista Malcolm McDowell, además de la selección de música clásica en su versión electrónica a cargo del músico transgénero Walter Carlos, el uso de la neolengua por los jóvenes, la influencia que tendría este film en la corriente ciberpunk, pero sobre todo el agresivo tratamiento psicológico a que ha sometido el protagonista a base de la repetición obsesiva de imágenes de alta violencia y sexualidad que de alguna manera son el signo mediático de nuestros tiempos En México, el año pasado, otra exposición dedicada al legado de Kubrick tuvo un gran éxito, o sea, una extensa comunidad de fanáticos del genial cineasta, quien fue tachado en muchas ocasiones de perfeccionista intransigente y provocador. La tercera noticia es que hace unas cuartas semanas se estrenó en el teatro Wilberto Cantón la versión musical de La Naranja Mecánica dirigida por Manuel González Gil, la cual ha tenido una excelente respuesta por parte del público, y una muy bien lograda adaptación de dos obras una literaria y cinematográfica, que representa por su complejidad y la obvia referencia a Burgers y a Kubrick, una magnífica puesta en escena que personalmente recomiendo ampliamente. Sin lugar a duda, el relato de La Naranja Mecánica ya sea llevado a través de la novela, el cine o el teatro sigue abriendo la ventana de nuestra imaginación hacia un mañana en donde el reflejo de nuestra actualidad es perturbador y descarnado. Quizás la reflexión es que aunque la ciencia ficción puede resultar profética, el futuro no está escrito y aún estamos a tiempo de ser un poco más humanos y menos mecánicos. ¡Gracias!